Dímelo champ, en este episodio de la guarida del José, ahora a mí me acompaña una persona que me honra con su presencia, este caballero en su arte en su forma de arte, por así decirlo, es un pilar de aquí y viene directamente de Puerto Rico para los que lo vean o ya leyeron, saben de quién estoy hablando estoy hablando del Executive Chef del 1919, Juan José Cueva, Juan José un honor para mí que estés aquí muchas gracias por la invitación mira, estábamos hablando te estaba diciendo que casi siempre nosotros tenemos un podcast antes del podcast estamos engranando, hablamos mierda un rato y verdad se dan siempre conversaciones largas antes del podcast, pero es que me fascinan todas y cada una de las historias que yo escucho antes de arrancar aquí a conversar para quien no sabe quién es Juan José Cueva, dame un elevator pitch de un pequeño resumen, ¿quién es? ¿tú eres? nada, soy puertorriqueño nací de criado aquí en la isla ¿qué país? ¿qué pueblo? ¿qué pueblo? nací en San Juan pero estuve un tiempo viví, vi la niña en Utuado y Arecibo y después ya de escuela superior en adelante estuve acá en San Juan eso, me creí en el campo de aquí de Puerto Rico salí para Estados Unidos a estudiar cocina después de que estaba en la UPR y lo que yo pensé que iba a ser como ah, pues me voy a quedar un año en la que cojo experiencia porque yo pensé que un año era suficiente ¿dónde estudiaste en Estados Unidos? en una escuela que se llama CIA el Culinary Institute of America en un pueblo se llama Hyde Park en las afueras de Nueva York Nueva York y pues nada lo que yo pensé que iba a ser un año se convirtió en veintipico de años que me llevó a vivir a Nueva York a California a Europa en varios lugares volví a Nueva York otra vez y finalmente en el 2012 pues regreso a Puerto Rico ¿en el 2012? en el 2012 ¿el otro día fue que viraste? sí, sí el otro día yo todavía digo que soy turista en Puerto Rico me gusta vivir más como turista realmente aquí es mejor la vida de turista en Puerto Rico mira Juan José ¿cuándo empieza a gustarte la porque mira yo y definitivamente son estereotipos porque ¿verdad? la cocina no le pertenece a ninguno de los dos géneros pero yo digo que a veces hablando así como los locos es bien a veces extraño que desde pequeño un niño o una persona muestre interés por por algo como la cocina porque pues vemos a nuestra a lo mejor a nuestra mamá que lo correcto es que se entienda que que es algo que no le pertenece a ningún sexo ninguna ninguna labor es algo que podemos hacer cualquiera de los dos pero a veces pues we cater a algo diferente porque pues vemos a nuestra mamá cocinando al menos que nuestro papá también en la casa sea alguien que cocina y pues es de repente una actividad que tú dices pues cualquiera de los dos lo hace o sea yo entiendo que un nene desde pequeño muestre interés por algo que tiene que ver con cocina y más hablando de verdad de años para atrás ahora yo creo que es mucho más usual que suceda por ejemplo si bueno puesto más de algo de moda exactamente de artista cuando a ti empiezas a interesarte mira mi mamá era single mother so she was not that kind of person who cook nosotros cenábamos en casa junto como familia y ella cocinaba los domingos pero fuera de eso no había no había break porque estaba trabajando exacto mi mamá yo hacía lo que podía aquí y allá pero no era nada que no se insulte ella pero no era nada fancy nada que deseábamos aquí así yo espero que no vea el podcast yo también me va a costar cara ese comentario pero después de somewhere in high school ahí empezó empezó mostly porque aquí en Puerto Rico en esa época el nuevo día tenía una sección que era de viaje y hablaba mucho de comida y vino y para mí o sea yo había un sueño leyendo ese artículo siempre siempre salió los domingos y creo que había algo en los micro también y yo me emocionaba leyendo esta persona describiendo él comía alrededor del mundo y él describiendo esa experiencia de los viajes de los vinos y yo como que me transportaba a esa área y yo wow que cool esa vida o sea como esa persona come algo que yo no estoy viendo aquí en Puerto Rico o sea nosotros la área que nos criamos con arroba, bechuela vianda y eso la serenata de bacalao exacto pero no de las cosas que ese señor describía sancocho y empecé a como dice ser presentado y a tocar puertas yo quiero aprender ¿qué puertas tocaste? pues en aquel tiempo hubo un restaurante se llama Ramiro's yo estaba en décimo grado más o menos ¿estabas en décimo? décimo le toqué la puerta ahí iba a trabajar de gratis un par de veces pero no ¿qué hacías? del todo pelar cebolla separar huevos o sea no era no es nada fancy barrer el piso ok whatever they ask tú lo hacías exacto después de eso pues naturalmente eso era sin paga bueno estaba haciendo un internado sí exacto sin paga un internado sin paga después de eso empecé a trabajar en restaurantes pero en otra de todo o sea de cocina dishwash incluyendo bartender mesero en la vida de los restaurantes ok pero así me gradué de escuela superior entro a la UPR y en una clase ¿qué recinto de la UPR? Río Piedra Río Piedra a IUP a IUP exacto había un proyecto de mercadeo que había que crear un sistema para un negocio y casi todo el mundo se fue en lo que todo el mundo hace lo que es estándar de la gente que si oficina de médicos que si doctores que si abogados contables lo que es estándar en la vida y lo tuyo un restaurante pues yo decidí hacerlo en restaurantes y ahí toqué otras puertas y uno de los chefs que entrevisté me dice pero para que tú entiendas más lo que yo estoy hablando porque no te vine un par de días aquí y lo ves y lo hice y eso fue ahí cambió todo una tenía más madura que cuando tenía en décimo grado ¿verdad? y me emocionó la vida del restaurante la vida del restaurante tiene tanta energía ¿pero por qué entraste a la UPR? por contabilidad por lo estándar ok por contabilidad cuando dices este creo que la contabilidad no es el no es mi forte vamos a hacer un cambio cuando termine ya en el proceso pues conozco a esta persona señor empiezo a trabajar con él de gratis antes de que arranques con eso ¿terminaste contabilidad? sí ok no hice CPA no hice CPA solo un determinante pero terminaste tu grado de contabilidad pues seguía trabajando con él en mi día libre en otro lugar era bartender y iba a la UPR y que la contabilidad te ayuda con un restaurante también pero completamente y un día una señora que trabajó ahí que yo le decía que era mi mamá ok ella fue la que me enseñó como mira que se con un cuchillo no tú te pones esto en este lado por ninguna razón era realmente la que estaba ahí conmigo en ese restaurante un día me dice pero ¿qué tú realmente quieres hacer? tú estás en la UPR no entiendo qué haces aquí y a mí me gustó mucho esto dice pero a gusto que era el dueño dice jamás me va a dar el trabajo a mí yo no tengo experiencia y comparado con la gente que estaba ahí pues yo era muy bien joven tenía 17 años y ella fue a donde él y se lo comentó mira el chico este quiere realmente trabajar aquí como que ya lleva un par de meses de gratis y el fue se me sentó y me dice mira yo no te puedo pagar lo que usted hace en aquel tiempo en bartender se hace un buen dinero pero si te gusta esto yo te puedo pagar te puedo utilizar entonces dejé lo de bartender me fui a UPR y al sitio pero ya con paga con paga con un horario más específico porque aquello era mi tiempo libre yo iba cuando podía y así mismo un par de meses después él le hizo lo mismo se sentó conmigo atrás y me dice ¿qué tú quieres hacer? porque aquí si tú quieres aprender eso realmente debes irte a estudiarlo no aquí y eso fue lo que dice él me dio sugerencias de escuela y él empezó con diciéndote mira si tú quieres que esta vía pues ve y estudia exacto y me siguió para la escuela la fui a ver las dos eran en Estados Unidos me enamoré de la que solicité después y me fui entonces ¿te fuiste a los 17 o 18 años? no a los 20 a los 20 a un mes o uno o dos meses antes de cumplir los 21 ¿soponderaste algunos tres años la decisión de dos años dos años dos años porque te digo estaba en la universidad tampoco quería no quería no quería dropearte exacto ya había puesto demasiado tiempo y esfuerzo en la universidad como para just live entonces te vas a la universidad y ¿cómo fue el proceso? porque contabilidad y artes culinarias son dos mundos diferentes son dos mundos diferentes digo bien contento que lo hice no, claro nada me veo no más miedo de contarle para nada pues nada arranqué simplemente fue un cambio un poquito al principio medio shock ¿verdad? porque muchas de las clases que ya yo tenía de contabilidad no me las dieron no te las convalidaron para nada que yo lo encontraba bien injusto injusto pero son las regales del juego pues eran las regales del juego era una escuela también que está en el medio de nada es un grado en específico lo que tú persigues cuando estudias conclusiones en aquel tiempo asociado era un asociado exacto ahora de la escuela te han tratado de dar un bachillerato no creo que vaya a la pena no conozco todavía ninguna escuela culinaria que no me es que nadie se ofenda que esté preparada para darte un bachillerato ok si recomiendo lo que yo hice vete a una universidad de usted y tenga hazte tu bachillerato si lo quieres hacer y después entonces los otros son dos años o año y medio pueden hacer cosas bien rápido ok y bien interesante lo que lo que lo que pones porque ciertamente deben haber muchas personas en ese campo que piensan que para validación o piensan para que puede ser un requisito eso es importante lo que estás diciendo bachillerato para nada y menos para los costos que para lo que están costando las escuelas hoy en día y en Estados Unidos el tuition es barato estamos hablando de que estás pagando un premium por esa educación exacto cuánto digo tú estudiaste hace muchos años pero en cuánto tú crees que estará un grado de eso hoy día o bachillerato o bachillerato o el mismo asociado en arte escuridario no tengo un número en la cabeza pero sé que está fácil seis cifras para allá arriba sí demasiado dinero ok es bien importante que escuchen esto porque yo tengo una filosofía y te la voy a te la comparto que es que dependiendo lo que tú hagas es que tú debes decidir si tú incurres en la deuda de los estudios o no me explico sí entonces entiende yo estudié administración a nivel de bachillerato administración con una concentración de mercadeo a nivel de maestría administración general hasta el sol de hoy yo soy fiel creyente que boté mi dinero ¿por qué? porque administrar es algo que tú puedes aprender en el camino y mercadeo hay una base sólida de psicología ahí que si eres bueno autoeducándote tampoco necesitas gastar lo que yo gaste en esos grados eso para mí fue la pérdida de dinero más grande que yo hasta el sol de hoy la pérdida de dinero más grande no ha venido de una inversión ha venido de la universidad ¿cuán vital desde tu punto de vista es que alguien que aspire a hacer lo que tú hiciste vaya y persiga educación formal? si la escuela es buena sí no son muchas las escuelas buenas tienes escuelas buenas de artes culinarias en Estados Unidos CIA y pero las dos las dos asociados solamente asociados no hay por qué buscar un bachillerato la escuela en la cocina se hace realmente con la experiencia tienes que you have to be willing tú ir a trabajar y suciértela en mano y eso no te va a coger te pueden dar cuanta teoría te le dé la gana pero y no es un año te va a coger más tiempo no es un año bueno cuando yo me fui de Puerto Rico yo no tenía una super experiencia o sea era un bebé básicamente porque este señor que me da ayuda al portinano es que él me decía run the show y cocina aquí era ver la cebolla aquí ok fine podías tocar un sartén o sea yo era el último en la cocina tú eras el bateador pero emergente 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 exacto completamente y cuando me fui a la escuela yo estaba bien consciente de esa parte o sea CIA sí tiene un pequeño problema para alguna gente que es para tú entrar tú tienes que tener experiencia so you cannot just apply o sea un muchacho que se graduó de high school y tú utilizaste tu experiencia en ese en ese restaurante para poder entrar exacto pero el problema es que entonces mucha gente que entra que viene con experiencia y entonces cerrado no tienen ya tienen unas mañas que adquirieron en el campo y lo quieren aprender o sea quieren coger la sociedad porque naturalmente si la sociedad te abría unas puertas que tal vez no se la habría estando él aprendiendo en la calle pero entonces no quieren aprender realmente yo tenía tuve la suerte que yo en eso era todo lo contrario o sea yo tengo que aprender pues cuando me tiran para la calle yo necesito saber algo y así mismo fue también cuando dice la escuela te pide que te hagan un internado y también hice lo mismo o sea el internado era cinco meses y desde mi entrevista yo iba a hacer un año y el señor me decía tranquilo hablamos de eso después y uno que yo en mi mente yo necesito un año exacto porque esto por lo menos todavía soy aquí estudiante o sea este es mi tiempo todavía de agarrar lo que pueda y viví viví y viví en ese lugar o sea mi día libre me lo pasaba allí y cuando duró el tiempo de los cinco meses pues yo me dijeron mira te había dicho que quería hacer un año pues sí vamos a darte el año y terminé entonces un año en ese sitio ¿entiendes que tú tuviste un prime o digo si te pregunto tú me vas a decir ahora es mi prime ahora es que yo estoy como por la maceta pero ¿entiendes que tuviste un punto en tu carrera en el cual tu conocimiento despuntó o tu destreza despuntó por trabajar en algún lugar en específico que tú dices aquí mi destreza fue de aquí acá pues mira yo diría después de que yo estudié en la escuela que estuve en ese lugar me fui a España a trabajar por un año me mudé a San Francisco en San Francisco tuve la oportunidad de trabajar con un señor buenísimo entiendo que es uno de mis mejores mentores y en ese lugar tuve un par de buenos años cinco años con él pero nunca había caído en cuenta lo que estaba pasando yo simplemente sabía todos los días sudando llegando a hacer y trabajar el servicio y hacerlo pero nunca estaba no caíste en cuenta de que estabas siendo mentoreado y estabas siendo mentoreado desde la A hasta la Z exacto pero seguí subiendo en ese restaurante hasta que llegué al punto que ya sabía de aquí no hay más para mí aquí necesito buscar los otros retos el chef era francés su mano era el chef francés el pastelero llega un momento que el americano puertorriqueño no iba a subir más o sea era como que y también era una ocasión bastante intensa old fashion way meaning gritos a montar por chavos throwing things o sea no un ambiente llega un momento que ella te dice enough of this voy a otro sitio en San Francisco hablo con la que era la dueña chef que ella la había conocido previo pero ella me dice no vete allá y cuando termina allá tú vienes a donde mí y voy a donde ella y le digo mira tiene una plaza disponible ¿dónde está ahora? y yo digo oye si yo todavía con Sylvain y ella estoy ya cinco años con Sylvain y yo si yo tengo una plaza donde quiera no la tengo pero te la voy a hacer a ti ya pues chéver ¿qué tengo que hacer? nada me vas a curir todas las bases ¿sylvain era el restaurante? el chef o la persona el chef ok ella trabajó con él en Francia ellos se conocían si ese mundo es bien pequeño y ella me dice yo ya cinco años con él yo solamente hice uno con él con un restaurante que tú has metido cinco años yo no te tengo que ver y si tú vas a hacer el tornán tu base es curir todas las estaciones según vaya al servicio esto es un restaurante con mucho volumen o sea nada que ver como 19 que hacemos 100, 140 esto es un restaurante hace 400, 500 personas personas no esto es una facturía ¿dónde es esto? esto es en San Francisco en San Francisco ok y ahí fue cuando empecé cuando entré a esa cocina que me dice empiezas aquí y fui como que ayudando a todo el mundo esto está fluyendo mucho más fácil de lo que yo pensaba como que ahí es donde cada vez encuentra todo lo que había aprendido en otro lugar pues yo entré y ese mismo día empecé a cocinar con ellos y apagar fuego con dice en el camino pero fue como que era bien fluyó fluyó completamente como que si yo hubiera estado en ese restaurante por 5 años y ahí te diste cuenta y ahí me di cuenta no ahí exacto y dije ok yo pensaba que estaba aquí y de repente no estoy acá y ese fue el primer escalón donde yo autorrealize el cambio que había pasado me estoy despegando exacto después de eso me mudó a Nueva York y lo mismo pasó voy a otro lugar muy bueno pero también llego o sea era un restaurante también de todos franceses y de repente estaba este puertorriqueño cocinando ahí y me tenía que ir a los codos con ellos pero todo estaba fluyendo y era como y decía ok y era todo basado en lo que había aprendido con este señor pero todavía tenía mucha dependencia como poniendo así no te sentías que podías solo exacto de poder tener mis propias decisiones pero si podía entrar a cualquier cocina y partirla romperla exacto ok ¿qué edad tenías en ese tiempo? mid-twenties twenty-four twenty-five ok no sé era joven sí estabas dudando de tu estabas dudando de tu conocimiento pero era joven sí sí de ahí lo mismo hubo otra vez España y lo mismo o sea como que todo sigue cayendo o sea tengo la herramienta confirmación tras confirmación tras confirmación de que estabas preparado fuiste recibiendo confirmación estaba puliendo exacto pero sí entendía tenía la herramienta para poder trabajar en cualquier cocina pero entendía que todavía no podía tener mi propia cocina ok son responsabilidades diferentes no claro de ahí entonces pues ya entonces queríamos un poquito más de responsabilidad buscaste más responsabilidad cuando regresé otra vez a Nueva York pues ya entonces lo que llaman su chef que es como que su chef es el ayudante del la mano derecha del chef ok exacto y entonces como su chef en Nueva York en Nueva York ok ahí entonces me quedo dos años y ya voy entonces como que ya tú cocinas pero hay otras cosas más pasando otras responsabilidades otras decisiones que tienes que tomar pero fuiste escalando el pelo y para yo entender tu arte poder llegar a ser head chef like executive chef sin haber sido su chef en cualquier lado sí pero tú respeto o sea tú fuiste paso a paso tú fuiste probándote en el próximo escalón antes de brincar el próximo antes de brincar completamente ¿cómo te fue ahí? a mí me fue muy bien o sea otra experiencia yo creo que de cada chef uno aprende algo es el bueno y son técnicas diferentes ingredientes diferentes servicios diferentes la cocina es un equipo usualmente no son dos personas o tres son equipos bastante grandes pues también aprende esa relación no todo el mundo es igual no todo el mundo people skills son bien importantes la cocina en Estados Unidos y en Europa hay muchas nacionalidades diferentes no importa que el restaurante sea francés o sea hay japoneses hay chino italiano puertorriqueño dominicano bien diverso bien diverso muchos tipos de lenguas diferentes pasando también yo vengo del ejército sé de lo que estás hablando yo serví con cuanta nacionalidad tú te imaginas exacto y cultura diferente naturalmente que el approach es diferente dependiendo con quien vayas a hablar eso es así hay culturas que tú piensas que te están gritando y es que simple y sencillamente ellos se expresan de esa manera completamente después de ahí pues entonces fue la primera oportunidad entonces de jefe ya yo quería entonces en ese mismo restaurante te fuiste si no la realidad es que en en los restaurantes que son de cierta nacionalidad voy a decir a Black & White franceses las top positions tiene que ser tiene que ser francés eso ahí no hay mucha opción no baila nadie en Caja del Trompo yo nunca he visto a un restaurante de cierto nivel estamos hablando que sea francés y que de repente aparezca puertorriqueño un americano un americano no va a pasar no va a pasar no va a pasar si pueden subir a su chef y cosas así eso sí pasa pero siempre hay hasta un punto de ahí para adelante no va de ahí no pasa no va a pasar yo nunca la he visto esa sería primera pues entonces me voy a otro restaurante tiene que ver con cultura tiene que ver con con orgullo de la de la de verdad de la del arte de lo que significa hay política yo creo más política más política yo creo que hay más política es un choque para ellos acuerda que lo que se entiende que es la mejor comida del mundo esté correcto o incorrecto ese tema es son los franceses y eso edúcame en esa parte mundialmente hablando mundialmente hablando siempre van a hablar Francia Francia es básicamente la capital culinaria exacto que esté correcto no esté correcto es otro cantante pero es lo que se entiende precisamente no estamos en cualquier país desarrollado o sea yo trabajé en España y en un sitio que yo estaba en España el jefe de cocina era un francés el dueño era español pero el jefe de cocina era francés 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 o sea eso es permitido pero en Francia yo nunca he visto a una persona que no sea francés ser el jefe de cocina algo cultural entre ellos algo de supremacía puede ser también política todo eso tiene un rol exacto bien pero bien impresionante e interesante lo que me estás hablando porque yo pienso que es algo que muchas personas desconocerán porque no han estado dentro mira hay un restaurante bien famoso en Nueva York se llama Daniel Daniel el dueño del jefe es francés lleva Nueva York fácil 25 años de restaurante o más o sea que ya tú entiendes que ya está americanesado por decirlo así ajá top position todos son franceses todos son franceses top position es parte cultural para ellos te vas a qué restauran a ser head chef me voy a un restaurante que se llama Blue Hill Blue Hill en Nueva York en Nueva York y ahí fue entonces también que eso fue el otro jump grande me fui con miedo naturalmente porque no es lo miedo tú seguir la orden hay que hacer la orden pero entendía que si yo tenía la herramienta para hacerlo ¿cómo funciona? ok tú vas al restaurante Blue Hill obviamente tú tienes un rol y me corrige si estoy mal porque completely uneducated on the subject tú diseñas el menú completamente o ellos te dan unas guías o unos límites de izquierda y derecha en ciertos restaurantes hay unas reglas no escritas pero hay reglas como que nosotros servimos este tipo de comida la filosofía de lugar la filosofía de lugar tiene que seguirla porque el cliente que vaya va a ir si va a ir a comer la comida del chef pero realmente va a la filosofía del restaurante o sea tú te moldeas en base a la filosofía o la visión del restaurante a la visión a la filosofía del restaurante pero el menú es tuyo exacto que fue interesante porque este restaurante tenía el dueño que era chef que es chef todavía el dueño sabe la que hay sí exacto y al principio como yo yo voy a tener tres pero yo no sé un divino de comida para que lo sepan él tenía iba a tener el segundo y por eso es que yo entró al grupo él iba a abrir un segundo restaurante y naturalmente pues un ser humano no puede estar en dos lugares a la misma vez claro necesitaba la ayuda exacto él ya tenía el que era chef de certante en ese restaurante eran dos él y un chef que de repente es un poco más complejo porque tú estás siendo juzgado por alguien que es chef exacto tú estás siendo y que ya está en marcha o sea y me dicen los dos esto es interesante me dicen los dos pues no hay problema porque tú vas a entrar tranquilo tú tienes tremendo el resumen pero no te vamos a ti coaching ok pues yo fue como el nene que le dieron la bola para el baloncesto y el coach dijo vengo ahora y nunca apareció algo así me pasó te soltaron en banda y yo miraba y yo te veo ahorita nunca llegó la pasé del menú porque esta gente no va a llegar y así fue como que quítate la curita y empieza y cómo fue la dinámica cuando arrancaste o sea después estableciste tu menú les gustó de más esta decir porque tuvieron otros roces ok sí hay otros roces por diferencias de creencias a lo mejor estilos mostly esta profesión es de mucho orgullo ok vale ya estamos hablando de carácter ok y naturalmente al dueño le chocó eso pero yo solo yo soy una persona bastante franco es que viste que va a llegar a las dos y son las cinco yo abro en una obra es como que y empezamos a jugar un poquito esa dinámica y yo esperaba hasta cierta hora si no llegaba esto es mío esto es mío y eso creaba un poquito de roce pero fue como un matrimonio mal llevado había necesidades mutuas y había como que teníamos una misma visión para el final era como llegábamos a eso tenían que vivir juntos pero no revueltos exacto porque era una persona orgullosa bien posesiva pero yo no estaba entonces el tiempo quería tener en control hasta cierto punto exacto pero yo le estaba corriendo al restaurante y el restaurante le estaba yendo muy bien era como que tenía sentimiento en control porque él me está corriendo al restaurante y me puedo enfocar en el otro pero estamos sentiendo porque este es mi bebé entonces eso también era su primo al restaurante pues era su bebé te convertiste en un mal necesario exacto bien rico pero también para mí porque realmente tenía la libertad así aprendí a tener esa libertad de decir this is my kitchen this is my restaurant y la filosofía en ese lugar era que la misma que yo sigo en 19 fue on to table o sea el obtener todos los productos de agricultura local o sea esa era la única regla de juego que tenía ese restaurante era ese tiene que ser local y respetar la temporada y era un porque 19 yo no puedo decir que es un restaurante de algo en específico tú siempre me sorprendes con algo diferente yo no puedo decir que 19 es de comida ni de comida italiana o yo digo al menos esa es la impresión que me llevo tú tendrás tu influencia fuerte de algunos lugares pero siempre me sorprende lo que yo recibo dos ingredientes diferentes o whatever o aunque yo haya ido diez veces siempre me como algo que me sorprende este restaurante era básicamente así también o era era más tenían una base lo mismo la misma filosofía como te dije cosas locales y de temporada o sea que tú ibas en diciembre a ese restaurante y tú jamás ibas a ver un tomate o una fresa porque no son de esa época ibas a en julio y ibas a ver tomate por todos lados porque estaban en el pique pues eso era respeta esa regla y por ahí sigues form the table and just keep it going exacto y ese ¿cuánto duraste ahí? siete años casi wow no no esa fue realmente where I shaped myself te desarrollaste ahí fue completamente era una comida muy contemporánea no modernista un equipo de cocina bien pequeño yo venía de trabajar de cocina de 15 20 25 personas a repente un equipo de 5 personas o 6 ahí hacía de todo ahí no había quien te parara una cebolla no había carnicero el equipo que estuviera you have to yo lo uso yo lo fabrico yo lo recomiendo completamente pero creo también un bonding bien bueno con tu compañero cohesión porque el equipo es pequeño el equipo es pequeño y todo we all need each other tú me fallas la cadena se rompe bien rápido empecé a tener imagino que tu rol era más envuelto teniendo un equipo tan pequeño te falta alguien si no completamente ahí sí ahí no se podía faltar ahí no podía faltar nadie te enfermaba pues por favor ven enfermo sí no problema yo lo supe yo supe hacer servicio con muletas wow it is I mean you cannot be absent una cosa es cuando tú planificaste una vacación escuchen esta pendeja tú fuiste a trabajar en muletas sí eso es ok otros tiempos no no pero es que wow no estoy 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 sabes wow de verdad tu pasión por lo que tú haces es diferente yo siempre se lo digo a la gente cuando empiezas cuando estás empezando que me viene un estudiante o una persona que se acaba de graduado o que thinking about it siempre digo si no tienes pasión esta va a ser de las peores profesiones que vas a elegir porque al principio no paga bien paga bien malo las horas son ridículas estás en tus pies horas larguísimas en un ambiente que hace calor que es de tensión porque si algo sale mal la culpa es de la cocina me imagino no si es una cosa es la época de preparación que tiene una tensión pero no es lo mismo al servicio el servicio es como estar en una competencia de carrera toca la pistola y se va a correr pero es un maratón de 5 o 6 horas constantemente con alguien preguntándote algo hablándote sobre algo específico y ejecutando definitivamente si tú no puedes con estas 5 cosas no entres porque vas a ser bien miserable si te gusta es otro mundo es un mundo magnífico estábamos hablando antes de que empezáramos de Michelin porque tú tienes dos estrellas ¿cuándo sucede eso? ¿dónde sucede eso? antes de que me digas cuándo sucede el mismo pep talk que me diste a mí de lo que era Michelin para los que no conocen ¿qué es Michelin? ¿cuáles son las estrellas? hablamos de las estrellas Michelin pero ¿cómo funciona? Michelin es una guía creada en Francia por la compañía de la goma Michelin porque se creó como una guía para cuando la gente viajara empezó en Francia después se fue moviendo a Europa y se tardó un par de buenos años en llegar a Estados Unidos también está en Hong Kong Europa, Hong Kong yo creo por ahí se queda más o menos es una auditoría es una auditoría yo tengo sus auditorios que viajan a través del mundo a probar un restaurante que lo cualifican dependiendo de la comida el location el ambiente el servicio la calidad de los vinos que tengan y lo que representan también en el país donde están por eso es que algunas veces el juicio es diferente muchas veces en lo que es la Michelin en Francia Michelin en España Michelin en Estados Unidos Estados Unidos sería la versión más moderna de Michelin comparada con Europa ¿entiendes que hay lugares en los cuales Michelin es más easygoing que en otros? que los renglones son un poco de menos calidad o que son más yo no voy a decir que sean menos calidad pero no son tan estrictos no son tan estrictos exacto porque un 3 estrellas es un 3 estrellas al final del día pero yo he sabido ir a 3 estrellas que I think twice apare que le falta comparado con otros que son como que como yo describe una 3 estrellas es como que si tú estás viajando y el restaurante te queda a 3 o 4 horas de donde tú estás it is worth it desviarte ir a probar eso y regresar y después regresar eso es como que it is worth it una desviación no te puedes ir si te fuiste y no fuiste a cualquier lugar no importa si hay una distancia you figure out you drive you find a hotel en ese lugar porque hay restaurantes que eso pasa mucho en Europa que están en el medio de nada o sea no es como literal solamente a eso a eso uno de los que yo trabajé que era un 3 estrellas en Cataluña era eso o sea estaba en un pueblito que se llama Sanceloni en ese pueblito no hay nada o sea está como una hora hora y cuarto guiando de Barcelona pero en ese pueblito nada rural completamente tiene su placita en el medio carnicería la policía la farmacia todo alrededor de la placita y como 200 metros separados de la placita está ese restaurante que era 3 estrellas sin hotel 3 estrellas es un restaurante o sea después de los años el dueño decidió como crear un pequeño hotelito y si ya tú ya vas ahí pues podías quedarte te podías quedarte ahí exacto pero lo que tenía era como 5 o 8 habitaciones o sea que eso era no hay cama para tanta gente exacto era yo tenía que planificarlo como un año antes básicamente para ir pero eso es bien común en Europa en Estados Unidos pues solamente están más en las ciudades grandes Nueva York Las Vegas San Francisco Chicago eso es diferente o sea tú no te estás desviando tanto ya estás en la ciudad y hay varios también me hablaste de que además de Michelin que es la más popular por así decirlo hay otras listas que si las haces estás en las grandes ligas o estás si hay otras listas una se llama La Listé y la otra es San Pellegrino La Listé sigue todavía estando más en Europa también está tocando un poquito América pero todavía no tanto San Pellegrino está siendo mucho más agresiva mundialmente en expansión en expansión ellos definitivamente han tocado varios incluyendo Sudamérica ¿Eso San Pellegrino le pertenece al agua? El agua ok 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 y entonces la lista más importante de ellas son los 50 ellos tienen una lista que son de 100 pero las que hacen bien famosos son los 50 es como la lista de Forbes me imagino pero para los restaurantes exacto hay gente que piensa que lo que está en la lista San Pellegrino es mejor otros piensan que la Michelin es mejor cualquiera de las tres listas es muy buena o sea si un restaurante está en ella y no está en la otra pues significa que son estilos diferentes pero no solamente tiene que ser que sea bueno o malo o sea el mejor restaurante del mundo que ha salido en la lista San Pellegrino como 4 o 5 veces ahora fue que finalmente le dio una tercera estrella de Michelin y estuvo por mucho tiempo con una ¿cuál es ese restaurante? se llama Noma en Copenhagen Dinamarca Noma y por años la gente lleva hablando de ese restaurante por años porque no entendía por qué Michelin no estaba hablando y salió no una no dos como 4 o 5 veces como el mejor restaurante del mundo en esa otra lista pero Michelin tuvo una por años una estrella siendo en la otra lista el mejor eran restaurantes diferentes o sea hay versiones filosofías diferentes de la lista entonces ¿cuándo llega tu primera estrella? pues mira volviendo a lo de la estrella pues hay lugares donde la Michelin es más importante mundialmente la Michelin es importante porque si tú eres europeo y quieres venir a Nueva York de visita la Michelin es un estándar ¿verdad? mi opinión Michelin en Nueva York no es tan importante como New York Times que es el periódico igual que pasa en San Francisco que sería el San Francisco Chronicle otro periódico hay veces que lo que es local es más importante que el de afuera y más hoy en día que uno a través de la computadora puede verificar un montón de votaciones de cómo están los rankings el mismo año que yo cogí la primera estrella de Michelin también el restaurante cogió las tres estrellas de New York Times para mí mi opinión la de New York Times yo las quiero trescientas veces más y cambió el ballgame mío completamente fui de un restaurante que pues el domingo del día flojo yo usualmente lo cojo Libra no voy a coger el día Libra porque hay lista de gente esperando para entrar o sea un buen review de una ya sea del periódico de lo que es importante la lista la Michelin el periódico y te cambia completamente el mercadeo y la demanda que tú vas a tener es un jackpot lo mismo también si lo pierdes tú puedes irle tal lleno a tal vacío si la tenías y la perdiste te puede destruir te puede destruir yo he tenido amistades que le quitaron estrellas y se quedaron sin trabajo y el restaurante cambió completamente down the hill yo creo yo solamente he conocido de un restaurante que perdió y se han quedado todavía ahí y fue porque el chef fue uno sumamente famoso en el mundo y él simplemente dijo mi equipo falló pero nosotros somos estamos aquí de que le fallamos tal vez en la auditoría lo voy a respetar voy a respetar la edición pero no pero es de los pocos de los pocos y yo estoy seguro que todavía él se acuesta y tiene esa espina al lado no me imagino porque todavía no se le han dado ah no se le han dado todavía todavía no se le han dado y cómo funciona o sea si te quitan una estrella ellos pueden tomar la decisión de no volver a auditarte o te siguen auditando y si piensan que no estás al estándar todavía no te la dan como las dos cosas ok las dos cosas eh usualmente cuando tú llegas a ese nivel te quieren auditar eh en el caso de New York Times es diferente en el caso de New York Times tú ruegas que te vayan a auditar pues no pasa o sea te pueden auditar una vez y te dan un resultado y la próxima viene ocho años después jesus christ si no puedes literalmente destruir tu negocio por completo porque en ocho años en un año te caes imagínate en ocho exacto eh so you pray cuando eso pasa pues no pasa tú tienes que tener tantas conexiones para crear el bus de que New York Times quiera visitarte o sea tiene que ser tanta gente que esté hablando para que ellos decidan para ese nivel o sea ellos siempre tienen review más sencillo y eso pero ya cuando están dando los puntos las puntuaciones tú tienes que haber creado mucho movimiento dentro de la ciudad para que ellos decidan hacerlo y no es una visita son varias también si eso es una auditoría que pasa en un en varios días en un periodo entre mes mes y medio varias visitas son varias y son anónimas ya tú conoces un poquito el sistema ¿verdad? aprende si estás ahí para conocer el sistema de Nueva York si estás en otra ciudad pues conoces cómo son cómo se mueven exacto pero usualmente por lo menos si te hacen si te divisan cuatro veces por lo menos dos tú no vas a saber qué de esto ya las últimas dos ya porque hay un trend o sea si tú no eres cliente mío y de repente viniste una vez y volviste hace poco pero tienen que también de repente a lo mejor los meseros o las personas que están los host estar ojo al pillo con las caras que están viendo cuando yo estaba en Blue Hill la primera vez que la persona fue no supimos pero uno de nuestros clientes sí lo supo uno de los que iba mucho al restaurante sí lo supo y cuando la persona se va que entra el dueño él lo llama y dice ¿sabes que tal persona estaba sentado allí? ¿de verdad? sí sí tú eres seguro que eres de esa persona eso no naturalmente eso es como poner el alarma de fuego por todos lados él estuvo no sabemos si fue porque estuvo porque oye está en el vecindario y quiero entrar con él es que un auditor reconocido de sí en New York tanto cambian mucho usualmente que hacen eso cada ciertos años por eso porque llega un momento que they recognize se chotean ellos utilizan muchos alias ha habido gente que hasta viene disfrazado por decirlo así pero llega un momento que es tan moch que tú te puedes esconder dentro de una ciudad sí no no papá te vas a chotear eventualmente eventualmente te vas a chotear en nuestro caso pues esta persona era todavía había empezado más o menos no era todavía muchos años que llevaba no había mucha información sobre él la información que uno pudiera obtener pero si tienes conexiones tú buscaba pero entonces habían como 300 fotos porque literalmente ellos se disfrazan es un chiste no like a clown pero sí cambian o sea puede ser que un año él tenía barba y usaba gorra el otro año viene clean cut con pantalla por decirlo así por tratar de no llamar la atención hay muchas fotos diferentes vienen veces bien vestidos bien clásicos y otras vienen vestidos como que casual completamente pero la idea es que cambiar para no chotearte para no chotearte pero cuánto una persona puede cambiar también si te dicen que viene pues tú buscas las 300 fotos que hay de la persona y tú más o menos haz un sketch de lo que podría parecer de esa persona eso fue la persona nunca supieron nunca supimos la segunda vez imagino que el dueño estaba histérico no eso fue es que este mundo o sea again el New York Times te puede cambiar completamente your ballgame y a este retante le iba bien Blue Healer era un retante de muy buena calidad le iba muy bien financieramente hablando era un retante pequeño sigue existiendo pero tenía en aquel tiempo cuando yo entré una estrella y naturalmente él va a haber cogido dos era fantástico el cabo del tres fue otra cosa naturalmente pues tuvimos reuniones bla 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 la segunda vez ya sabíamos que llegó pero dejamos por su cuenta que el histórico era el restaurante volvió una tercera vez lo mismo y la cuarta vez pues ya nosotros ya estamos en el carril porque si no una no hubiera vuelto y en un periodo tan pequeño DAPSO pues ya sabemos que ya estaba trabajando no era la visita de que estaba en el vecindario y la última vez que hizo una reserva pues ahí nos tiramos nosotros hacíamos mucho chef table que es más o menos lo que cuando estuviera en el retante y eso es el mismo sistema igualito los tickets son igualitos a ese tiempo pues tírala hay que ofrecérselo esto o sea nuestro home run es eso ofrecerle el el chef table so generalmente van y piden un plato si piden exacto lo que es el sistema del restaurante en el caso de Blue Hill pues era aperitivo plato fuerte y postre ok pero ya el chef table era lo mismo que 19 una experiencia una experiencia y casi la mitad de nuestra clientela eso es lo que cogía o sea que nosotros éramos famosos por eso ese era el home run si el tipo prueba el chef table lo estamos partiendo está al lado de nosotros y efectivamente lo cogió y ahí naturalmente fue el restaurante y se miró como que ok let's do it o sea como que tenemos la bola en nuestra cancha vamos a hacer vamos a sacarle el parque exacto y aún el dueño que estaba imagino que el escrutinio de tu parte en la línea es gracioso porque como te digo el dueño y yo pues éramos un matrimonio mal llevado ajá y los dos estábamos esa noche en el restaurante eso que pasó dos sedazos el plato cada curso pasaba por dos sedazos entonces el dueño me mira yo hago los chef table en 19 igual como lo hacían en ese restaurante o sea son espontáneos tú no planificas nada es parte del rush la adrenalina fluye y se puede coger una empresa le da un puto cito sale un papel lo arranca y empieza a escribir lo que la idea que quiere hacer y llega llega la mansera y se lo cogió y así mismo él me miró y me puso su bolígrafo al lado de mí y me dijo empieza es tu shock esto es una relación que era como te digo un mal matrimonio pero había como que un respeto mutuo y así mismo yo cogí el papel se lo di a y lo puse al frente de él y le dije léelo y ahí empezamos y la adrenalina de esa noche es top 5 de mi vida me imagino es una cosa y el respeto del mismo staff todo el mundo está como que this is our chance de lograrlo de brillar y todo esa partida de grupo hizo un trabajo tan fenomenal porque había que correr el restaurante no es como que tú dices a todo el mundo olvídate olvídate del resto de lo que está sucediendo porque eso también lo miran ellos están observando eso que está pasando alrededor de ellos son muchas de las mesas alrededor de ellos tuvieron que coger el chef table también porque había que fluir porque tiene ese parecer que es natural y como el cocinero simplemente se te baga un poquito deja que yo uno haga algo y las cosas siguen corriendo pero que todo fluya de tal manera que es una noche normal ¿cómo funciona? ok so edúcame en un chef table tú tú estás esos platos ya los cocineros saben cómo se supone que salgan esos platos ¿cómo funciona? algunas veces sí otras veces no o sea tú siempre tienes como que imagínate yo no juego golf pero yo tampoco pero siempre ves que tienes muchos palos diferentes y muchas bolitas ¿verdad? pues es lo mismo tú tienes una canasta llenada de cosas y siempre tú tienes algo para trabajar pero no tienes el plato completo set no tienes nada la idea concreta algunas cosas sí hay ciertas cosas que algo que tú hiciste dos días antes una semana antes te ha gustado y lo sigues puliendo algunas veces algún item de ese chef table llegan al menú el chef table como tú tú lo trabajas primero individualmente después con tu equipo ves cómo el equipo está reaccionando también ves cómo la clientela está reaccionando y si todo va fluyendo bien pues mira ¿sabes qué? esto vale la pena ponerlo en el menú hay cosas que yo lo vendo muy bien en un chef table y no se van a vender bien en un menú regular o sea esto es dependiendo y tú evalúas esos platos cada vez que pasan por la línea cómo es ya es más un estándar una vez comienza la noche me refiero diseñaste tú dices estos son los platos que va a tener el chef table hoy o como me estás diciendo fluye es espontáneo es espontáneo hay cosas que mientras más tú conoces al cliente más tú pule más tú pule sabes cuánto esa persona puede ser aventurera por decirlo así si no papá hay una ensalada de chayote que este hombre hace que aquello me voló la cabeza porque yo no como chayote pero me encanta la ensalada si pero nosotros en aquel tiempo nosotros tenemos un plato que lo hacíamos para chef table que eso pero yo tenía que no ser el cliente bien para saber que le gustaba arriesgarme a dárselo pues una médula que uno le saca un hueso de un pescado ajá y la marina es como si fuese un sashimi o sea un pescado crudo pero es realmente una médula que está pegada al hueso es a mouth feeling sensation de mucha textura y sabor pero no es yo como chef yo acepto no es para 100 personas no es para todo el mundo ciertas personas que yo sé que van a poder apreciar eso y que le pueda gustar porque un chef table siempre o un restaurante no debe ser para el orgullo del chef mi trabajo es darle placer al cliente o sea que yo no puedo irme de este viaje mental de que ir a hacer un montón de cosas y eso y hacer sentir el cliente erróneamente por eso también uno tiene que coger mucho en cuenta donde estás cocinando donde y para quien donde y para quien exacto tienen el chef table el hombre prueba sus platos todo fluyó todo fluyó todo el mundo se abrazó cuando se acabó la hicimos lo mejor si ya tú sabías que habías dado lo mejor de ti y pues exacto y ahora era esperar esperar si hacía otra reservación o si te llamaban solamente cuando el New York Times va a hacer el review una semana antes te llaman y te dejan saber vamos a tomar fotos y queremos entrevistar ya tú sabes que el review viene pero no sabes nada de cómo va a salir hicieron esa llamada iban a tomar una foto del restaurante le hicieron entrevistar al dueño y después esperar porque eso fue una semana antes hay siete días que estaba esperando me imagino con incertidumbre y con los nervios parados de punta en aquel tiempo uno podía leer el review online como a la nueve y media diez de la noche el día antes el día antes que saliera exacto el review sale los miércoles pues ya el martes el dueño estaba en el restaurante en su oficina con la computadora prendida y caería todo yo desde abajo salió no y cuando salió yo creo ha sido el único abrazo que el dueño me ha dado en los siete años porque era era ridículo no realmente eso es por estrellas también o como como funciona por estrellas te dan cuantas el máximo tres cuatro cuatro es el máximo cuatro no yo solamente en este momento creo que hay cuatro con cuatro y recibieron cuantas estrellas tres tres súper a mi me cogió como una semana creerlo asimilarlo asimilarlo el restaurante muy bueno la comida era fenomenal pero el restaurante no era tres estrellas desde mi punto desde tu punto de vista este es un restaurante que en aquel tiempo tenía no había manteles lo que tenía era papel porque las mesas también eran feas lo que le ponían papel pero papel como literalmente lo que tú tendrías en qué sé en un sitio que le dan un papel y una crayola a tu hijo para dibujar así la carta vino no era nada del otro mundo los meseros estaban en caquis trabajando o sea no había lujo en ningún lado si que tú dijiste como carajo tres estrellas o sea yo me paraba siempre me cogí una semana yo llegaba al restaurante y miraba por fuera y abrí la puerta y decía how the f we did it no y fue un jackpot para nosotros o sea porque me imagino que después de ahí el restaurante también cogió un auge de tres pared eso no había un día que ese restaurante no tuviera sold out entonces no solamente era el lujo que no teníamos ni el servicio el servicio era bien ameno casual pero no era acá arriba pero se empezó entonces a venir de todo el mundo esperando porque o sea de tres estrellas ya la expectativa era otra completamente nosotros en aquel tiempo antes de las tres era un restaurante de neighborhood o sea no teníamos muchas clienteras de vicendario tú vivías al frente mío pues viene y era como que friends and family por decirlo así el bartender era super amigo de todos los clientes se sentaban en la barra el otro era así también que otro porque el otro no el otro era el otro cuando sacamos las tres ese era un restaurante de tres o sea tenía el lujo el equipo el sitio era bello realmente el primero o sea el primero era bonito pero no o sea a mí todavía pero si uno lee el review el review entero es de la comida o sea como se llama el otro restaurante 81 81 ok 81 81 si lo verás ya cerró a par de años atrás cerró wow la economía economía por eso yo siempre digo cuando alguien me habla de abrir restaurante pequeño hablo de pequeño está más ramadas pero tú tienes más control de los gastos algunas veces ambición muy grande tienes que tener cuidado pues esa ambición cuesta y si tú no puedes mantener el volumen pasando o sea tú necesitas dinero fluyendo cash flow si el dinero no está tú puedes ser buenísimo no va a pasar sí y no todos los lugares gozan del privilegio de que la gente va a llegar donde ti estés donde estés la localidad importa le importa muchísimo el 81 eso fue lo que le pasó o sea estaba en Blue Hill Blue Hill está en el village vecindario por todos lados no éramos un restaurante de carro realmente bien accesible pequeño cinco cocineros el otro quince quince cocineros upper west side otro tipo de clientela mucho más fluyente pero bien específico en su gusto con una renta mucho más cara en estos dos restaurantes tú ganas tú te va al New York Times y Michelin también en estos dos en los dos restaurantes en Blue Hill fue New York Times y recibiste tu estrella Michelin y en el otro también también exacto wow sí sí que en los dos restaurantes te fueron a te visitaron y en Eriguan fue bien extraño porque pasó bien rápido en el primer año las dos fueron a ver no y hay veces que tú piensas que van tras el chef más que detrás del restaurante o ya saben que este tipo tiene un bagaje o saben usualmente más detrás del chef hoy en día la industria se mueve es más chef driving este correcto no este incorrecto es lo que pasa ahora usualmente cuando se habla de un restaurante se habla del chef van una cosa con la otra definitivamente después de esa primera experiencia que tú tuviste en en Blue Hill iban tras exacto exacto igual los bloggers tras tu cabeza igual que los bloggers y cosas así gente que they follow you y ahí es cuando tú tienes que hacer esa conexión acelerarte que si te vas de un lugar a otro pues sigas dando lo mismo sigas dando el mismo grado exacto y ahí es donde la filosofía es bien importante porque tú no debes de cambiar la filosofía so en 81 también fueron tres estrellas de New York Times y una Micheling exacto so en cuando ya realizas o entiendes que ok como que oh shit tengo ya una tengo dos estrellas Micheling ya en estos dos restaurantes han venido a visitarme como como sabes cuando lo asimila como empiezas a verlo a verte a ti en lo que estabas haciendo porque empezamos con una persona que fue escaló todos los perdaños eh asumió unos roles principio para después asumir otros roles fuiste paso por paso te ponen a prueba primero estabas indeciso de si podías correr una cocina o no ya después te pruebas te dan tu primer verdad como quien dice uno con tu galardón que lo pones en tu pedigría en tu resumen ya te dan el segundo como empieza a ver Juan José Cueva su su desempeño bueno ya ahora te sientes que estás en la la liga mayor en Nueva York y hay una frase que es bastante cierta que you make it in New York you can't make it anywhere in the world es es bien competitivo esa ciudad y naturalmente pues ya te sientes a ese nivel de decirle tú a tú con lo que están mandando ¿verdad? en lo que están lo que son los líderes en la industria ahí y pregunta what is next si me querías ir a Nueva York o si querías irme a otro lugar ¿llevabas en 81 cuánto? casi dos años casi dos años pero si veía que 81 abrió wrong location wrong time y esa parte lo vi cuando abrí después que abrimos y eso lo estaba viendo ya para ti era evidente una vez si ya era evidente y me senté con el dueño y dije como que no es lo que pasa yo me voy éramos muy buenos amigos pero yo entendía que el restaurante no estaba siguiendo la filosofía que yo quería llevar y lo estaban lo estaba haciendo llevado más por location o sea el vecindario que por la filosofía y el vecindario por el Westside completamente diferente le sigo así más cascarrado me voy y entonces ya desde Blue Hill yo venía con esta mentalidad de los farm to table que era bien importante dentro de mi filosofía de comida o mi approach a ella y me llamaron de un restaurante en New Jersey en medio de nada pero con una granja fabulosa al lado así que todo lo que venía para el restaurante era de esa granja y entonces ahí me mudó para New Jersey ¿de ahí te vas a qué restaurante? es un restaurante en New Jersey se llama Plot Gaming Inn en medio de nada alrededor de ese lugar no hay nada no hay nada pero sí había una dueña fabulosa y bien que tenía mucha fe en uno o sea no creo y si yo te traigo para acá es porque yo quiero estas cosas y uno cuando digo que era fun to table era al punto de que nosotros habíamos ido a las 6 de la tarde y a las 5 yo estaba todavía en la granja sacando algo de la tierra a utilizarlo una hora después es bello bello y teníamos conexión con otras granjas alrededor que hacían lo mismo para nosotros era otra cosa o sea yo tenía ahí un señor Mr. Reaper que tenía una granja inmensa y no tenemos este contrato con él que yo entraba a la granja sin tener que tocar a la puerta de él yo cogía otra puerta entraba podía coger lo que yo quisiera y simplemente le dejaba una nota la mano mira te cogí tres docenas de huevos cogí uno de mis cocineros tú voy a leñar una de tus vacas sacamos dos galones y después al final de la semana o al mes él traía una factura esto fue lo que Cuevas cogió había como que un honor entre nosotros la granja de él la granja de él personal no era de business era a él y su familia voy a tener más de lo que yo puedo utilizar usted entra encojan lo que vayan a coger y me dejan una nota ok trabajar con ese tipo de productos es bello eso eso es algo que definitivamente te lo llevas hasta ahora a lo que estás haciendo si completamente cuando me viene a la oferta a mudar a Puerto Rico pues la persona me está haciendo la oferta después me dice bueno y que que es lo que tú quieres hacer aquí y bueno usted me buscó conmigo exactamente lo que usted buscó de mí allá es lo que yo iba a traer a Puerto Rico o sea la comida va a cambiar porque son ingredientes diferentes pero la filosofía sigue siendo la misma tal vez no te puedo hacer el plato yo te comiste allá porque no tengo el ingrediente pero el corazón y el approach y todo es el mismo y así entonces empezamos con 19 y empezaron con 19 19 ya usted abrió 19 básicamente si cuando me van a buscar me hacen la oferta pues estaba en el proceso de desarrollo del hotel y de 19 viajo a Puerto Rico miro el espacio yo en mi opinión digo que estuvimos dating un par de meses en lo que es back and forth porque era yo siempre quería regresar a Puerto Rico pero nunca había llegado a la oportunidad correcta pero mi hija está en Estados Unidos entonces tener ese back and forth si lo quiero coger la oportunidad ahora o quiero esperar un poquito y finalmente pues decido dar el brinco al charco digo y fue quien dio el empujón fue mi hija realmente en ese tiempo quien dio el empujón para que lo hiciera para que lo hiciera eso era confirmación entiendo yo desde si era uno uno como padre pues naturalmente quiere dar a su hijo lo mejor y estar cerca del desarrollo de ellos y ella estaba en la escuela superior en ese tiempo y me siento hablando con ella le digo esto es lo que hay no sé lo que voy a hacer y dice bueno yo me voy para la universidad en dos años y una vez yo me voy a la universidad yo no vuelvo a New Jersey yo quiero viajar yo quiero hacer otras cosas que tú vas a hacer entonces aprovechalo lleva cuantos años ya en Estados Unidos esperando que la oportunidad ocurriera y así entonces y pequeño del mundo en mi room es ahora ella terminó la universidad y volvió que bien que bien Juan José además está decir que es súper interesante todo tu recorrido y como has logrado lo que has logrado ser un pilar de la cocina en Puerto Rico como yo así muchas personas lo ven si una persona quiere empezar a desarrollar tu arte está comenzando ¿cómo tú le das una caja de herramientas para que el arranque? ¿qué tú le dices? ¿qué tú le aconsejas? ¿cómo empieza? Primero leer entrenarte por decirlo así vuelvo para atrás antes de hacer eso porque ya decidiste qué es lo que quieres hacer antes de decidir por qué lo que quieres hacer entender lo que es la profesión realmente que no es lo que la televisión presenta o las películas Food Network te enseña algo bien diferente completamente diferente yo siempre digo no cojas lucha el final del día del restaurante nosotros nos gusta no somos sirvientes estamos sirviendo a alguien la vida es servicio hay gente que lo tiene backwards pero la vida es servir esa es mi filosofía y uno tiene que entender que es así o sea como te dijo no es para mi ego es para dar placer a la persona que venga persona tiene que entender eso no puedes coger lucha que es lo estándar cuando la gente está fiestando tú no lo vas a estar tú tienes que aceptar eso no trate de ir en contra de eso porque te vas a frustrar demasiado lo mismo con los weekend o sea empieza a ver uno puede ver el vaso medio vacío o medio lleno medio lleno como lo quieres ver si aceptas la parte de verlo medio lleno es una chulería te pones a pelear porque el vaso está medio vacío te frustra y te vas a molestar mucho porque el horario de nosotros es bien diferente a lo que es el estándar pero uno tiene oye se puede hacer se puede balancear se puede balancear de las cosas que más yo digo cuando la gente empieza no porque eso es que no entiende porque este es mi horario lo doy mira lo estándar es suena machista no suena machista es que cuando uno tiene un hijo el papá sigue trabajando su trabajo de 8 a 5 y la mamá es la que se sacrifica se levanta lo cuida después lo deja en un cuido lo que sea y por ahí sigue para el trabajo y hay quien lo busca o sea la mamá es la que se encarga en mi caso yo tuve la suerte que tenía un horario que entramos hasta tarde pero yo podía decir y me de fiesta o te han puesto salir del trabajo y me a mi casa para descansar allá desde las 7 de la mañana ser el que cuidara a mi hija la bañara le diera comida le llevara a la escuela quien le enseñó a adaptarse los cabetes los colores las canciones que uno canta cuando un niño es niño a correr bicicleta porque tenía ese tiempo que otro padre tal vez no podía tener no tenía pues yo no cogía lucha con decir ah que no puedo cenar con ella no puedo cenar con ella pero desayuné desayuné tenía un día a la semana que era ella y yo solo que eran los lunes porque la mujer estaba trabajando pero yo no tenía trabajo o sea era un día bonding completo uno tiene que buscar lo que es positivo y que te da esa energía para seguir continuando o lo que es negativo y te va a un deal después de eso ya decidiste ya sabes que esto es lo que es te gusta mucho tener la humildad de que tienes que aprender no llegar y decir acabo de graduarme acabo de hacer esto y ya eso soy el caballo coge tiempo coge tiempo porque igual que un deporte tú tienes que adiestrarte y adiestrarte no se brinca simplemente como cortar una cebolla o como cortar un pedazo de carne o pescado es el paladar es el olfato es el oído pulir tú craft tienes que pulir coge tiempo coge mucho tiempo si lo quieres hacer desde mi punto de vista correcto la cocina es tan amplia que en par de en unos años no creo que la persona se haya pulido suficiente puede ser bueno en ciertas cosas eso es diferente tener el poder llegar a otro sitio y poder cocinar y nunca haber cocinado ese tipo de cocina eso es que ya tú puliste tu your craft ya tú estás puedes ir a diferentes lugares y hacerlo sin tener que hacer lo que tú sabes hacer y eso significa leer tienen que probar de las cosas que la gente menos hace es probar yo tuve suerte que desde que empecé a aprender me hicieron era obligado probar y más en Puerto Rico nosotros no nos levantamos queriendo caviar no nacimos así tu mamá mi mamá no comió caviar cuando estaba dentro de ella yo no sabía lo que es caviar yo sabía lo que era arroz, buchuela, plátano tengo que probar no me va a gustar primero como no te va a gustar muchas otras cosas que vas a probar pero tienes que seguir probando y entender lo que estás probando no simplemente probar por probar tienes que usar todo tu sentido para entender de dónde viene lo que estás probando leer mucho hoy en día con la internet y eso están tantas cosas en tu mano leer educarte es continuo no puedes yo sé que llegaste a un nivel no crees que tú vas a dejar de educarte tienes que seguir en mi caso viajar todos los negocios cambian y viajar hoy en día que uno viaja tan fácil hoy en día los últimos dos años no tan fácil pero previo a la pandemia era tan fácil tú llegar ir a un lugar y aprovechar entender la cultura de ese lugar entender la forma que ellos comen porque al final del día la forma que un país come está completamente relacionado con la economía y la cultura de ese país y cómo tener cómo esas cosas se unen y aprender realmente o sea no es comer un restaurante fancy eso si tú tienes el poder adquisitivo para hacerlo pues lo vas a poder hacer no todo el mundo tiene eso pero es comer buena comida no por cesada la comida del pueblo por decirlo así pero es desarrollo uno tiene continuamente desarrollarse so leer desarrollarse viajar probar cosas y atreverse a mover un pie al frente dar el paso y tienes la oportunidad como mucha gente dice ah pero por qué no puedo ser chef ya aprovecha que no lo eres cuando lo sea es otra cosa heavy the head that wears the crown dicen por ahí exacto porque después la responsabilidad es otra cosa completamente diferente bastante diferente exacto y uno como como cocinero tiene la oportunidad que no debe ser pero en realidad de fallar como chef tú no tienes esa oportunidad no tienes ese lujo de fallar como cocinero es parte de tú seguir creciendo vas a fallar de ese fallo tú vas a aprender aprender ahí tienes a alguien al lado hopefully coaching you de por qué en lo que hiciste cómo fue que fallaste y cómo vamos a mejorarlo o sea que uno tiene que pulirse tiene que pulirse es como te digo yo trabajé en restaurantes que hacíamos 50 covers significa cuánta gente viene a un servicio a restaurantes que hacían 500 o 600 y cada uno tú tienes que aprender tenían particularidades cada uno exacto coge tiempo yo no y es bien bueno cuando finalmente tú aceptas llegar al otro nivel y entonces ahora lo que quiero es pulir lo que tengo al principio tienes que coger un montón de herramientas principalmente en tu tacto o sea es que la cocina fuera de la parte que es la acción cuando estás cocinando pero depende tanto de tus sentidos sabor olfato olfato oído tacto y tienes que tocarlo o sea el yo me acuerdo cuando estaba en Blue Hill había una cocinera muy buena y empezó le íbamos a poner en la estación de las carnes iba a cocinar el carnes y al principio tenía muchos problemas con las temperaturas también como Rish lo que es real y empecé con ella y decirle toca la carne cuando está cruzada no es que me la sobete pero tienes que sentirla tú tienes que conectarte con lo que estás haciendo tócala y si uno empieza a cocinar sigue tocándola empiezas a ver los cambios que está pasando en ese pedazo y empieza lo mismo con otras cosas y empieza a entender el ruido que está haciendo el olor que está funcionando y llega un momento que no vas a necesitar el termómetro para saber qué temperatura hay porque ya lo tienes ya te componentaste con eso pero es lo mismo pasa con los vegetales con los pescados con todo tienes que sentirlo completamente y saber cómo vas a reaccionar tú has despertado muchas cosas en esta conversación te lo digo primero mucho respeto porque yo lo que veo en tu historia es una persona que empezó desde abajo tenía una meta y fue tras ella y te fajaste para lograrlo así que mucho respeto y además de eso arrojaste una nueva luz completamente diferente a lo que es la cocina a lo que es lo que tú haces tu arte porque muchas personas lo ven como como eso estamos tirando estamos haciendo comida y para mí lo he dicho anteriormente para mí las comidas son una actividad que yo hago con gente que entiendo son mi familia o son importantes para mí es algo que nos une es algo que hacemos en camaradería y es bien importante yo creo que tu verdad tu trabajo es unir a las personas y crear memoria además de hacer un plato de comida que sea memorable creaste una memoria no tan solo por lo bueno que fue el plato que le pusiste en la mesa pero creaste una memoria aparte porque esas personas están compartiendo en camaradería la están pasando bien y la labor es encomiable so mucho respeto como te dije gracias por estar aquí me honra que estés en este espacio me llevo muchas cosas buenas de esta conversación espero que todo el mundo que lo esté viendo de igual manera so si este fue contenido que le añade a tu jornada dale un like ahí un subscribe Juan José gracias por estar aquí un placer tenerlo aquí me honra el placer es mío dímelo champ la guarida del joseador hasta la próxima champ out papá ay ay esto es siempre pero lo que sea lo que sea es que sea lo que sea es lo que sea es